No de pero soy sin teja Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe que tú toda la vida me estás riendo ¿Cómo dice? Bebé, ¿qué fue? Después tú me trajadito Según como un helado Si sabes que yo ya no me lo repito Dígate una bebé Que por hombre más compito Te estás tirando que al menos yo te tenía bonito Te dejó la novia Pero hoy el tiempo está pa' lo mío Lo que vivimos pero soy sin teja Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe que tú toda la vida me estás riendo ¿Cómo dice? Bebé, ¿qué fue? Después tú me trajadito Después tú me trajadito Y según como un helado Si sabes que yo ya no me lo repito Dígate una bebé Que por hombre más compito Te estás tirando que al menos yo te tenía bonito Pero hoy el tiempo está pa' lo mío Lo que vivimos pero soy sin teja Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe que tú toda la vida me estás riendo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero que fue Después tú me trajadito Y según como un helado Si sabes que yo ya no me lo repito Dígate una bebé Que por hombre más compito Te estás tirando que al menos yo te tenía bonito Y según como un helado Pero hoy el tiempo está pa' lo mío Lo que vivimos se vio Y según tal